Ciudadanos de primera son los que tienen dinero y ciudadanos de segunda somos el resto. Porque Madrid se está convirtiendo en una sociedad tan injusta que solamente se diseña y se escribe para aquellos que tienen recursos económicos. Privatizar la sanidad no es otra cosa que poner en cuestión a la mayoría de ciudadanos que necesitamos un sistema sanitario público, una prestación pública, un servicio público que cubra un derecho fundamental de las personas. Cuando desmantelan la educación pública, al final va a poder estudiar aquel que tenga recursos económicos. Hoy quien va a la universidad, cada vez con más dificultades todo el mundo. Y cada vez hay mayor sesgo y mayor segregación entre alumnos cuyas familias tienen recursos económicos y los que no. El año pasado abandonaron los estudios universitarios 7.000 jóvenes que no pudieron hacer frente a las tasas universitarias y a la caída de becas que estaban sufriendo por parte del gobierno del Partido Popular. Si además nosotros nos fijamos las coordenadas en las diferencias entre el ámbito rural y el ámbito urbano, todavía son mucho mayores. Es decir, la defensa de las mujeres en el ámbito rural es hoy más necesaria que nunca.